¡Veva! Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Arde en mi pecho en la mañana Y yo solamente pienso en ti Esta noche quiero que seas mía No te niegues, me tienes aquí Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Mi amor por ti es puro fuego ¡Candela! Felizmente hoy Ella es mi esposa Cada noche es más amorosa Nuestro amor por siempre Para allí ya vale Para allí ya vale Espera que estoy... Algo estoy oyendo Espera que estoy... Algo estoy oyendo Espera que estoy... Algo estoy oyendo Ojo eh Hoy es día de novedades Novedades, bueno Lo que me dio tiempo ayer Tampoco hay muchas novedades Pero... Durante esta semana santa Haré más novedades Es la idea Eh... Me saludo Es que tu nick está en azul oscuro Y no lo veo muy bien, tío Me meten en el corazón Que no me llaméis Rubén Por dios Que nombre más feo ¿Hay algún Rubén aquí en la sala? Siempre hay... Cuando digo eso siempre hay... Bueno, caro real Pero cuantos tiempo Me cago en sos Esto que más Aquí... Bueno, saludo también a los de Youtube A los de Kik Que Kik no va Y a los de Twitch Que digo... Twitter que tampoco va O sea que no sé... Fail, fail Eh... ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Me ha llamado Ibai otra vez? Buah, lo de Ibai Ayer se ve que Ibai vio el vídeo De... Contando la movida de... Espera, es un poco pronto, ¿no? Para contar lo de Ibai Vamos a empezar un poquito Hoy he empezado tarde, tío Porque como es fiesta Digo, bueno, voy a empezar una horita tarde Pero es que al final Yo para qué voy a empezar a la tarde Empiezo antes de esta, ¿sabes? O sea, I'm sorry Pero bueno Mañana yo creo que también Empezaremos un poquito Sobre las nueve o así, ¿vale? No va a ser a las ocho como siempre Eh... Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Tengo una pelusa colgada de la barbaridad Es... 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 Es que mi gato, tío Está tirando pelo que flipas, tío Muchas gracias por avisar, tío Esa... 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 No quieres ma... No quieres ma... No quieres ma... Vale, pues hacemos eso Porque no vais a madrugar en vacaciones Y mucha gente ni se irá de vacaciones ni nada Porque hace de todo malo Pues se nos quedamos aquí todos puteados No se streamean días... No me jodas A ver... Que no me entro muy bien Hoy jueves es cuando se muere Jesús A ver, jueves... Al tercer día resultó Jueves, viernes, sábado... Y el domingo resulta Domingo resulta Domingo de resurrección, sí, ¿no? Me suena a eso O sea, hoy se muere a qué hora ahora A la hora de comer, más o menos A qué hora sacrificaban ahí... Crucificaban a la peña en Roma En Palestina, que es una hora más No, será una hora o dos horas más Madre mía, es que no sabemos nada No sabemos nada A ver, vamos a ver qué hora es en Palestina Hora a Jerusalén Hora a Jerusalén Son las nueve cuantas del show Una hora más, vale Oye, muchas gracias, Gonzalo Por esa adoración de cinco pagos Eh, todos los días me pongo tus noticias Mientras desayuno en el trabajo ¡Vamos! Oye, muchas gracias, tío Thank you very much, Gonzalo García, tío I love you Vamos a hablar un poquito sobre Jesús Venga, vamos a ver Si lo mataron... ¿A qué hora mataron a Jesús? ¿Eso estará puesto en algún lado? Hoy es la última cena Hoy es la última cena O sea, ¿no le mataron hoy? A ver, ¿cuándo mataron a Jesús? ¿Cuándo mataron a Jesús? Murió... Antes del ocaso de un viernes Ah, o sea, que lo matan mañana Hoy es la última cena Juego de match A ver, vamos a ver Vale, vale Pero esto ya tiene más sentido ¿Y a qué hora? ¿A qué hora mataron a Jesús? Crucifisión de Jesús, a ver Uf, flipas, chaval Wikipedia es gigante No dicen la hora, ¿no? Seguro que se lo tienen callao Aquí... Ocaso, sí, ocaso seguro ¿A qué hora mataron a Jesús? Pero yo quiero saber la hora El evangelio de Marcos dice que Jesús fue sacrificado a la hora tercera O sea, a las 9 de la mañana Hostia, encima te hacen madrugar O sea, vamos a ver Hostia, esto explica cosas, ¿eh? Cuando hace el viacrucis Jesús Que es cuando está con la cruz y todo eso Que se va al monte ese Eh... ¿De verdad? Son las 8 de la mañana Pero la peña no tenía que hacer nada En plan, oye, ¿qué haces hoy? Voy a ser a la calle ¿Vas a madrugar? Sí, porque es que van a crucificar a unos tíos Y quiero insultarles y pegarles Pero, 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 pero ¿Qué le pasa a la peña de Jerusalén? Luego así han salido Que están matándose a todos por todos lados ¿Eh? Claro, ola de café y cigarros ¿Estaban ahí hoy? ¿Qué haces? Espera, calla ¡Joder! 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 Bueno, vamos a dormir O sea, no me jodas ¡Murió a las 3 de la tarde! ¡Hostia, no me jodas! O sea, a las 9 Lo crucificaron y se mueran a las 3 ¡Madre mía! ¿Pero qué dices? ¿Te das cuenta del pateo Que es estar ahí haciendo horas para morirte? ¿Qué? Soy el hijo de dios Desconéctate Me van a afunar ¿Qué ha pasado? La la lechero Que le den a espejo público Espejo público que no es un noticiero O sea, a las 3 de la tarde le ponen la corona divina Esa de la misericordia Esa toda guapa de pinchos ¿Qué dices tú? Ponme una corona que no joda Eh... Hoy hay cambios, ahora os voy a contar cosas Que te van a ir a casa a disparar una cada 47 Pero mira eso Nadie de Jesús Nadie de Jesús Y sus acólitos Sus 12 discípulos Bueno, a ver El otro día ya hicimos Tenéis el recorte en el podcast En el otro canal A ver... Ah, no, espera, espera, espera He leído mal la quote El evangelio de Marcos dice a las 9 de la mañana Pero el evangelio de Juan dice que fue entre las 11 y las 12 del mediodía Eso ya me cuadra un poquito más, ¿no? Es que no me jodas A las 9 de la mañana Marcos, ¿qué estabas haciendo tú a esas horas? Eso quería taparnos algo Estoy leyendo el chat de YouTube y el de Twitch Así a lo loco ¡Bueno! Eh... Creo que son más de 20 las divinidades crucificadas O la verdad es que no son originales, tío ¿Cómo sería una buena manera de morir Para que fuera recordada por algo original? Bueno, si algo se podría mirar ¿Eh? ¿Habéis jugado a Black Stories? Pues algo de por ahí se puede sacar La típica esa del charco, ¿eh? Del charco Que es un cubo de hielo Luego de esa puta mierda, spoiler Bueno Eh... A las 3 de la tarde los creyentes Rememoran la hora de crucifixión ¿Crucifixión? 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 ¿Crucifixión, cabrón? Rezando el creo de los apóstoles Y reflexionando sobre el significado de la muerte de Jesús en la cruz Pero vamos a ver A ver, si lo meten a las 12 de la tarde O sea, a las 12 de la mañana Y se mueven a las 3 En 3 horas sí que te mueven 4 horas, bueno Vale Pero a las 9 de la mañana y te mueves a las 3 Eso es demasiado O sea, eso da para 20 películas ahí De charla contra los dos pavos que se dan al lado No jodas ¿No? Tengo papel al bal para que no me... La inteligencia artificial no pueda pillar mis palabras Y me repercuta luego moralmente Pero bueno, da igual Es verdad Esto lo hablamos mañana Y no podemos hablar de Jesús Hoy tiene la última cena Hoy es buffet libre en casa de Jesus ¿Dónde es? ¿Dónde fue la última cena? A ver, vamos a ver Última cena ¿Dónde fue la última cena? Pues está abierto ese restaurante ¿Dónde fueron las pachas? ¿Había bote? ¿Quién pagó? ¿Quién fue al mercado? A ver, ¿dónde fue la última cena? La sala de la última cena La sala de la última cena Sala superior Con... Cenáculo Es el sitio tradicional, ¿vale? Es el... Está en el segundo piso de un edificio En el Monte Sion ¿Y ya está? ¿No te dan más datos? Seguro que hay una sala, ¿no? Pues habrá metido ahí Negocio que te flipas Se fueron magnas Hostia, que sí que hay La sala de la última cena, chaval ¿Queréis ver imágenes, eh? Estáis ahí diciendo Hostia, que si eso existe todavía Pues existe, chaval Mira, esta es la sala de la última cena Para que luego digáis Hostia, de hecho no... Mira, fan Mira, es esta ¿Qué dices tú, coño? Esto es una sala de bodas Pues no se parece mucho a la de Da Vinci ¿En qué quedamos? ¿A quién me creo? ¿A Da Vinci? ¿Que puede dejar el futuro y el pasado? ¿Que te hace una sala to-cuta? La verdad, la sala de Da Vinci era... Era... Era humillante, ¿no? No sé ¿Quién invitó? No sé, yo creo que fue... Claro, está la movida de un telepi O sea, a ver qué comen ¿Qué están comiendo en la cena de Jesús esta de...? Claro, la única opción es mirar lo que hizo Da Vinci, ¿no? Para Da Vinci, podemos viajar al futuro y todo eso A ver... Si vemos un poquito... Ahora contamos las noticias, eh Un segundo Pan y agua No me jodas O sea, si vemos un poquito esto Están comiendo sobras O sea, sólo comían pan En plan... Jesús, tío No es que sólo se hace pan y vino Que vale, que estamos todos ciegos Pero pide... Hazte algo Hazte... No sabe cocinar Esto están diciendo... Jesús no sabe cocinar O sea, nos ha invitado aquí Pero no sabe cocinar El hijo de puta Y Jesús... Joder, si es que sabía que no tenía que haberlos invitado Por eso unos ratas Íbamos a pachas y nadie ha traído nada Una... La típica ensaladilla esa de... De pasta de mierda ¿Qué dices tú? Vete a tomar por culo Y uno que ha traído una tortilla de pata Pero sin cebollaba Es que no vale empana Esto es una pava, ¿no? Esto es una tía ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos oculta Da Vinci? Ah, esto es otra vez Esto es otra... ¿Pero cuántas pavas hay aquí? ¿Esto qué es? Esto es una tía, ¿no? No me jodas A ver qué están haciendo los pies Eso es pie de tía Y este... Bueno, lo que sea ¡Ni unas olivas! Una... Una brava... Bueno ¡Ay! Descubre el código Si yo os contase Yo sé muchas cosas de este cuadro Lo estuve investigando en la universidad Hicimos un trabajo sobre el cuadro este De la última cena de Da Vinci Y... Y descubrimos cosas que... Escribimos un email al Vaticano Diciendo, mira, hemos encontrado estas movidas Que creemos que no son... Eh... Que pueden ser partice de... O sea, una parte... Partice... Es que ya hablábamos un poco en latín Para que me entendiese mejor Y entonces... Eh... Partice... De... De un complot general mundial mason Yo era mason en aquel momento Bueno, sigo siendo mason Y... Creemos que podemos encontrar El cáliz sagrado de la última cena Y además... La cuenta Flipas El ojo de Eurus Por Siris y por Apis Eh... Bueno... Otro día os lo cuento Hoy yo creo que no es el momento Porque estamos de vacaciones Hoy es fiesta En algunos lugares En otros no Los que estáis trabajando Welcome to my world Pero... Así que hoy como... En respeto a nuestro señor Jesucristo... De Jerusalén No... De Belén Eh... No vamos a hacer... Eh... Sobre... Lo que encontré Vamos a empezar las noticias, ¿vale? Pagar una pachas o cada uno lo suyo Yo creo que están pagando aquí Cada... Eh... No sé, eh... Es que claro... ¿Tú ves esto? Volvemos aquí... ¿Vale? O sea... Tú ves esto... Y dices... ¿Quién está pagando aquí? ¿Vale? Porque todos señalan a Jesús O sea... Jesús es como en plan... Paga él... Que se va a morir mañana... ¿No? Ya ha pedido una hipoteca... Así que se apañe él... O sus familiares... O lo que sea... O sea... Tiene pinta... Pinta de... De... Ah... Yo no pago... Este dice... Ah... Que había que traer dinero... Y esto está... Este en la atrás también está diciendo... Es ese... Paga el camarero... Este ya está... Todo enfilado... Todos... Dijo que pagaba Jesús... ¿No? Bueno... Jesús claro está ahí... Y aquí también están los ratillas... Los ratillas... Paga él... Paga él... ¿Dónde está... ¿Quién es Judas? ¿Quién es Judas? ¿Quién está...? ¿Judas tiene que estar de mal a usted? Yo quiero saber quién es Judas aquí... A ver... Judas... Última cena... Eh... Da Vinci... ¿Quiénes son? ¿Judas Ches? A ver... Es que hay dos encima... No sé... ¿Judas Mateo? A ver cuál es... ¿Cuál es el bueno? O sea, el malo... Judas Tadeo, ¿no? Es el malo... Pero aquí solo veo uno... ¿Lo le invitaron a cenar? A Judas Iscariote... No, es el malo Iscariote... Iscariote es el malo... Vale, es el pavo este... A ver... Este... Mírale que hijo de puta... Mírale... Y viene a cenar el cabrón, eh... El Iscariote... Está ahí... Con la mano ya... En plan garra... En plan... ¿Dónde está mi cubata? Es muy fuerte esto, eh... O sea... Le traicionas... Y dices... Bueno, papeo, papeo... Y ojo... Cuidado con este pavo... Es que aquí hay detalles... Que a lo mejor el ojo humano... Pero yo que he estudiado historia del arte... Mira... Mira este tío, eh... Este... El pelo blanco, mira, eh... Sigue la mano... Y tiene un cuchillo, chaval... Este está diciendo... Dame 20 pavos... Se lo está pidiendo la pava esta, chaval... 20 pavos, chavalín... Pon la pasta justo aquí... O sea... Y esta... La pava, ¿cómo se llama? La pava es Juan... Madre mía... Juan... Sí... Esto... Es muy loco... Y la otra pava, ¿cómo se llama? Felipe... Vale de nombres, tío... Felipe, San Felipe... ¿Quién coño es Felipe? Es la primera vez que escucho que hay un... Apuesto que se llama Felipe... A ver qué mano me es ahí Bartolomé... Bueno... Santiago el menor... Santiago el mayor, ¿no? Habla uno... Andrés... Pedro... Judas... Juan... Jesús... Tomás... Bien, entonces me suena... Felipe... Hay uno que se llama Felipe... Esto está escudiendo mucho... Y Simón... El que hizo el... Claro, el Simón... Este fue el más listo del Simón... Porque cogió el vino que hizo Jesucristo... Y hizo a tomar por culo Don Simón... Y de ahí salió... Los brics de vino... Que mucha gente... Pues usa en sus botellones... Aunque es muy caro... Hay vinos peores... Pero claro... Cuando bebáis Don Simón... Que sepáis que es la... La sangre de Cristo... ¿Sabes? Tiene todo de ahí... Está toda la escena... Y Felipe... Pues es el primo de Felipe... Juan Freiland... De todos los santos... ¿Qué estudié en la universidad? Estudié un poco todo... O sea... Me metí en todas las carreras... Y luego dije... A ver cuál mola más... ¿Sabes? Pero las hice todas... Claro... Porque yo quería... Digo... Cuanta más carreras hago... Pues esto cuenta como un maratón... Lechero... Fíjate... Al lado del plato de Judas... Hay una caja de filipinos... ¿Qué me estás contando? Hay una caja de filipinos... ¿Dónde está? El de Judas el malo... No sé... A lo mejor en esta resolución... Es que hay que pillar una... Hostia... No está esto en super... En HD... Que te flipas... A ver... Escena última... Da Vinci... VHD... Disfruta en la última cena... Ahí... Ahí... Bueno... Bueno... Esto... ¿Qué resolución es esto? Chaval... Se me va a salir por el culo... No... La roya... Altísima... Esto... 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 Vamos a ver esto... Bueno... Esta es otra... Esto es otra movida... Tío... Es que antes estábamos viendo... Putos píxeles... Quita la mierda... Quiero meterle más zoom... Ya está... Esto es la altísima resolución... Hijo de puta... Ah... Vale... Bueno... Bueno... Ahora ya no parecen... Bueno... Sí que parecen más tías ahora... Uh... Esto es todo... Esto es todo cuadro... Chaval... Pero... ¿Qué estábamos viendo antes? Buah... Aquí se pueden ver las caras de... Buah... Este está picado, eh... Este está muy picado... Pero qué pedazos... Eran hellis en aquella época... Buah... Este está cara de... En plan... Yo no... Yo no traigo ni la cartera... Mira Judas... Ah... Mira que está ahí con la bolsa... Con el dinero que le han dado los romanos... Eh... Como la... En plan... Yo esto... Yo no pago, eh... Yo no pago... A mí no me cojodáis... Que esto lo gane ayer... O cuando... Cuando engañó a... A Jesús... ¿Cuándo se chivo? Ese día... Está ahí... Ahí poca información... Mira el cuchillago que me lleva... Mira... Ah... Pues mira... Están comiendo... Oye... Pero qué mal pintaba el Da Vinci... ¿No? Pero qué puta mierda es esto... Tú te das cuenta de esto... Esto... Pero quién ha hecho este salero... O lo que sea esto... Pero qué cutre es... Y me da los vasos... A lo mejor soy Da Vinci yo... Eh... Oculto... En mi... Esto se hace el oído a miel... Pero mira que naranja... O de miel a la naranja esta... Uf... Y los dedos hechos por la IA... O sea... Es que Da Vinci no se cortaban ni tres... Bueno, a ver... Mira... El judo es el único que he comido, eh... Venga que... Se ha comido ahí... Lo ha dejado los huesos... Esto es una pava, tío... Esto es una pava... ¿No? Esto no es una pava... Esto no es la Virgen María... Que no... Que venga... Que se ha hecho hasta las cejas... Lechero que tengo que trabajar... Es que no me deja... No me deja Da Vinci... Esto es una pava... A mi que no me jodan... ¿Y cómo me ha dicho que se llamaba este tío? Este era... Era Juan... Sí... Juan mis cojones... Este dice... Hola soy Juan... Oh pasa Juan... Iba disfrazado... Pero me iba fatal disfrazado... ¿No? Si tiene tetas... Vamos a ver... El código Da Vinci dice que es la Virgen... Que la María... La María Magdalena... O sea la novia de Jesús... Pues puede ser... Perfectamente tío... ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia... Hablas... Esta es Magdalena... Es la novia... Es un páibol... Está buena Jesús... La verdad es que pegáis eh... Jesús... Y Magdalena... Yo creo que son hermanos... Pero bueno... Además tienen hasta el mismo... Todos tienen la mierda de esas... Es el único... Ah... Solo es el único... Ah no... Tú también tienes una mierda de esas... Vale... A ver Jesús... Jesús está hasta la pollísima... En plan por favor... Que venga ya Dios y me mate... Uy que bigotillo me echaba Jesús... ¿No? Yo era pelillo rojo de Jesús... Ahora me entero... Era vikingo el chaval... A ver... Parece que iba al gym eh... Está un poco... Está un poco ahí... Tiene un poco esto marcado... Eso está bien Jesús... Bien... A ver que me llevas... Estás ahí con una mano... A ver que te cojo el vino... Y con la otra mano... Ah... Que le empujan al pan ¿no? Vamos al vino... Muy bien... Jesús es de los nuestros... Bien... Que es curioso porque Jesús... Eh... Es también... Un profeta para... Es un profeta menor ¿no? Pero para los musulmanes es profeta también... Es un... ¿No? Un algo de estos... Como un profeta bebía vino... O sea como... Como un... Tenía una bodega de vino... Esto que me lo expliquen... Hay algún musulmán aquí en la sala... Quiero que me expliquen cosas... Está usando la fuerza... Ah... Bueno bueno... Vamos a ver que más cosas... Uy este... Uy que le ha pasado a este... Este... Este está diciendo... ¿Qué hace Jesús? Que estás usando aquí la fuerza... Que eso solo puedes usarlo... Es en Hogwarts... Harry Potter... Ah... Hay gente que lo ve también como Buda... Primera vez que me... Pues entonces vas a flipar... Si es la primera vez que ves en el directo dirás... Pero que puta mierda está haciendo el lechero... Pues eh... Una mierda para ti... Una mierda para ti Jesús... ¿Pueste quién es? Que está haciendo esto Jesús... En plan... Solo te he pedido un puto millón de euros Jesús... Un puto millón de euros... Y el último día... La última cena no me das... Y está Jesús... No existe el euro... Pesado... Y el otro... Un... Un millón de euros... Me queda un deseo Jesús... Te saqué de la... De la lámpara para esto... A ver quién es ese... Me ha caído bien... Es Tomás tío... Tomás turbao... Tomás... ¿Qué pasa? Tomás eh... Tomás in our heart... No te pasa ni una Jesús... No te pasa... Que te mato yo antes eh... ¿Que aparezco yo? ¿Te imaginas que... En plan... Hace Jesús todo este pateo... En plan... Venga... Sé que me vas a traicionar Judas... Eh... Judas aquí... Judas... ¿Judas qué? ¿Yo? Sí tú... Moreno estaba Judas eh... Se había ido a... A esquiar... Bueno... Sé que me van a... Sé que me van a sacrificar... Luego mañana me... Me crucifican... Y va a quedar de puta madre... Porque los cristianos tendrán ahí un... Un logotipo... Esto es... Marketing de la hostia... Y de repente se le va de las manos... La última cena... Porque están... Borrachísimos... Y Tomás... Que no le pasa ni una... Como habéis dicho... Le... Le... Le pega una... Una coca que le entra mal... Y le mata... Y lo mata... ¿Sabes? Y tú... Madre mía... Jesús ahí... Dios... Papá... Resucítame anda... Que esto no es... ¿Sabes? O sea... Tener cuidado cuando habéis fiesta con los colegas... A ver... ¿Qué más pasa por ahí? El pavo este... El pavo este me gusta como viste... Aunque... Está manchado... Eso es de ketchup de caída al McDonald's... Y esto es otra pava... ¿Este quién era? ¿Cómo hemos hecho que se llamaba? Felipe... A lo mejor... Da Vinci solo sabe dibujar pavas... Bueno... No sé su pavo... Uy... Se puede ver cosas con los... Joder... Está esto... Súper alta resolución... Chaval... Es que podemos meternos en el... En el pixel... Vota al vice... Al vice... Al vice es el político ahora... Bueno... A ver qué más pasa por aquí... Están los tres aquí... Los de que se creen súper guays... Están ahí a su puta bola... Están hablando de política... En plan... ¿Pero cómo vas a votar a Pedro Sánchez? ¿Pero no has visto lo que hizo la... Con el COVID? Dice... Ya... Pero vosotros habrían hecho lo mismo... Pero tío... ¿Queréis estar un poco atentos? Que estamos en la última cena... Ya... Pedro Sánchez es un hijo de puta... No... Todos son iguales... Tío... Por favor... Que Jesús está aquí... Que lo está oyendo... Jesús claro... Sí que lo está oyendo... Jesús está poniéndolo oído... Porque le interesa... Le interesa en plan... ¿A quién van a votar a estos? Jesús claro... Vota a Vox... ¿A quién vota a Jesús? Pero no sé cuál es el más cristiano... A Fran... Bueno... Eh... Está guapa esta ropa... Esta me ha gustado... Estos colores... Están chulos... Yo voy... Soy fan ahora... El máximo fan soy de Andrés... Andrés... Andrés fue en Aguarjar... Además tiene... Pero además todos... Como hay muchos... Hay jóvenes... Están todos ahí con la edad... La edad que tendría esa peña... O sea... Date cuenta que Jesús... Aquí... Tenía 33 años... Eso sí es ese nivel... 33 años tú... Que yo tengo más... O sea... Tengo... O sea... Soy más viejo que Jesús... Pero... Puede ser... Puede ser... Pero cuántos años tenía... A ver... Quiero saber... ¿En qué año nació el pavo este? El Andrés... Vale... Vemos esto y empezamos las noticias... ¿Vale? Es que esto... Romanos go home... Exactamente... Andrés... San Andrés... ¿No? Apóstol... Apóstol... A ver... A ver... Cómo se murió también... Estaría guapo ver... Eh... Cómo se muere esta peña... Porque esta peña no me tiene cosas raras... Era el hermano... De Pedro... A ver si se parecen... ¿Quién es Pedro? ¿Del qué? De... Del del cuchillo... Chaval... A ver... Hostia... Tiene el pelo blanco... Qué hijo de puta... El Da Vinci... Qué hijo de puta... Se la sabía... Se la sabía a todos... Tío... Este tenía Wikipedia... El Da Vinci... Te lo debo yo... Eh... A ver... Vamos a ver un segundo... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... ¿En qué año nació? Nació... No viene, ¿no? En aquella época no sabían... En verdad... Se parece un poco, eh... Pillo este cuadro de referencia... A ver cómo se muere... Yo... Hostia... A este le revientan... Estamos hablando de San Andrés... No... Sí... ¿No? Hostia... A este le hacen la del planeta a los simios, eh... Ojo, cuidado... San Andrés... Hostia... A ver qué caras... Esta tía de superhéroe, ¿no? En plan... ¡Viva el rock! ¡El heavy! A ver cómo se muere... ¿Cuál es la historia detrás de eso? Reliquias... ¿Hay alguna reliquia por ahí? Buah... Esto es... Este... Este... Esto es... La... La viva imagen... De... Estoy en un festival... No sé qué coño he hecho... Pero he aparecido aquí, tío... O sea... Mira qué cara de... ¡Puf! ¡Guau! ¡Qué resaca el colega! ¿Pero qué estoy haciendo aquí? El cuerpo así también de resacoso... Y... ¡Puf! Y este está diciendo... ¡Madre mía! Vamos a hacer aquí unos chorizacos... Está guapo este guapo... Esto es Goya, ¿no? ¿Esto de quién es? Esto está muy bien pintado... ¿Esto de quién es? Por Juan de las Ruelas... Pues lo único que hizo guapo... Y no está ni Wikipedia... Pobrecillo... Pues tiene un poco goyesco... Esta... Esta cara me recuerda a Goya... Bueno... Voy a ese copio... Hay tres reliquias... Una capa, una varita... Y se encuentran las bolas de dragón... Tal... Una entrevista al vice... Oye, ayer le censuraron... ¿No? En... En... O al cuatro... Eso, pues a ver... Espera un momento... Quiero ver cómo se muere, coño... Eh... Cuatro evangélicos... Naran los hechos... Que Jesús alimentaba... Pollas... Bla, bla, bla... Tío, esto es una mierda, tío... No viene nada de historia... ¿Pero qué es esto? Vamos a ver en inglés... Si los ingleses se... Saben más de la historia de... De Andrew... De Aposta... Andrew ya no mola tanto, eh... Reliquias... Martirio... A ver... Se dice que Andrés... Fue martirizado por crucifixión... En la ciudad de Patras... ¿De Patras o pa'lante? A ver dónde está Patras... Está guapo el nombre... Patras... En Grecia... ¿Vale? Nos ponemos en Grecia... Estaban ahí... En el año 60 después de Cristo... Con 60 palos... Oye... 60 palos... Eh... Vamos a ver... Un momento... Un momento... Hay que hablar con alguien... O sea... ¿Quién ha hecho este cuadro? Por favor... Juan Correa de Vivar... Eh... 60 palos este, ¿no? Espera tú... Espera tú... Espera tú... 60 palos ahí... Con todo el... Supermercado que era... Era... Yados... De unos burpees... Está cuadrado, chaval... 60 años de Jim... Y encima que seguramente no habría nacido... Es que esto es muy fuerte... Flipas, eh... Mira lo que estamos descubriendo... 60 después de Cristo... Según... Según los cuadros... De... De Da Vinci... Aquí... Sí... Me he liado... Aquí... Jesús tiene 33... Y clarísimamente... Andrés no tiene 33... Tiene más, ¿no? ¿Qué tiene más? 20 años más o así... A lo mejor en vez de que... Está calvo ya como una puta mierda, eh... Vamos a tener que ser de 50... 50 en el año 33... O sea que... Se sale de las tablas... Aquí nos faltan... Nos faltan cosas... Que no, es que... No es una interpretación... Es la interpretación oficial... Bueno, a ver qué pasa luego... Pues aquí ya vemos... Aquí hay cosas que no cuadran, eh... Los primeros textos como los hechos de Andrés... Conocidos por... Georgio de Tous... Describen a Andrés... Que está atado, no clavado... En una... A una cruz latina del tipo... En el que se dice que Jesús fue crucificado... Pero, ¿qué dices? Bueno, sin embargo... Se desarrolla una tradición... De que Andrés había sido... Crucificado en una cruz de forma... Llamada... Cruz... De Cusata... En forma de X... Ahora comúnmente conocida como Cruz de San Andrés... Supuestamente a petición suya... A mí no me crucifiqué con la de Jesús... Que entonces no... No me llevo nada... Supuestamente... ¿Por qué? ¿Por qué? Como él consideraba... Él mismo era indigno... De ser crucificado en el mismo tipo de cruz... En la que había sido Jesús... A ver, vamos a ver... Y se muere, ¿no? En tuyo... ¿Por qué la crucificaron? Pues saque de cruz... Aquí la peña va un poco vestida... No de la época... Esto no es en 60 después de Cristo... Vamos, ni jarto grifa... Los colegas... No sé... A ver, yo creo que es más aerodinámica, ¿no? Estás así... Yo creo que te cansas menos que estar así... No sé cómo te cansas menos... ¿Cómo te cansas más? Yo creo que hizo pruebas en casa... Dijo, mira... Yo creo que me cago menos así... Que si me pongo así como Jesús... Al final es como un pateo, ¿no? Son como... Bueno, no sé... Los brazos están mal... El brazo está este... Larguilucho... Y Da Vinci sale en el cuadro camuflado de Apóstol... Camuflado... Me voy a meter cosas por ahí aquí... En plan, venga... Una consola o algo... Un mando de... Una iPhone... Bueno, chicos... Vamos a... A empezar las noticias... Ahora que sí... Ahora que sí, que sí, que sí, que rompan... Bueno, os voy a contar cosas... Novedades para el día de hoy... Y para el resto de nuestras vidas, espero... Eh... Tengo pelos del gato... Eh... Everywhere... Amulsos... Uy, estoy... Estoy flotando... A ver... Vale... Eh... Ahora he hecho cambios en las noticias, ¿vale? Empezaremos con tecnología, como siempre... Luego hay un apartado de videojuegos... Que los he parado... De tecnología... O sea, alguien no quiere ver los videojuegos... O lo que sea... Videojuegos y YouTube será... O como se llama... O Steam es lo que es la gente... Eh... Internacional, todo el resto igual... Y luego el deportes... Lo he movido al final, ¿vale? Porque la gente está... Estáis ahí con lo de deportes... Que me da igual todo eso... Joder... Te vas inmortal ahora con todas las noticias... Hijo de puta... Vale... Eh... El entierro de... Genari... No, no sé... Es un elfo... Bueno, entonces los deportes los he puesto al final... Y ya está... Así sois felices... ¿Vale? Eh... De nada... ¡De nada! Venga, vamos para allá... Música, te acabo de parar... ¿Por qué coño sigue sonando, tío? Entonces no te vas... Muy bien, así... Vamos a ver qué ha pasado en el mundo... Ah, y luego también te hay una buena novedad... Bueno, lo vamos... Si lo vais a ver ahora... ¿Por qué coño...? A ver... A ver... Vale... A ver, esto funciona... Funciona perfectamente, chaval... ¡Venga! Hola, muy buenos días... Bienvenido a las noticias de hoy... Jueves 28 de marzo de 2024... Comenzamos con superenergía... Porque hoy es la última cena... Así que tienes que cenar de la hostia... ¿No? Como mañana trae a Jesús... No sé qué... Hemos estado aquí investigando un poquito sobre los cuadros de Da Vinci... Nos hemos quedado locos con lo que hemos descubierto... Pero si no has visto el directo, pues no... Atento porque hoy hay novedades... Cállate, le echaron... Hay novedades... Es mi gol... Hay novedades porque he hecho algunas separaciones... Que vamos a verlo ahora... Para que te mole más... ¡Vamos para allá! ¡Vamos con las noticias! Comenzamos como siempre con tecnología... ¿Por qué? Porque Apple... Pues está diciendo que el nuevo iOS que se viene... El 18 va a ser la puta hostia... Y van a meter inteligencia artificial... En todos los lados, ¿eh? A los Apple Watch... A los Mac... A los iPads... Y creen que van a revolucionar toda la experiencia del usuario... ¿Qué te van a decir? No, que va a ser una puta mierda... Pues muy bien... Así que nos vamos a la siguiente... Que si usas WhatsApp... Creo que esto te va a interesar... Porque... Si esto pasa... Hola, lechero... Vale... Tienes que aceptar... Si vives en Europa... Tienes que aceptar... El cumplimiento este... El requisito que le ha dicho la Unión Europea... Antes del 11 de abril... O sea, que te saldrá una cosa... Que tendrás que aceptar... O si no la aceptas... Pues te quedas sin WhatsApp... Para que lo sepas... Y también... Van a meter nuevas movidas... De inteligencia artificial... Con... Edición de fotografías... Dentro de WhatsApp... ¿Sabes? También... Se van a generar imágenes... Con inteligencia artificial... O sea, tú le metes el texto... Y te genera... Bueno, y lo que te conto un poquito... Las stickers y todas esas mierdas... Y de momento... Solo van a estar para Android... O para Apple... Como vendrá más tarde... O yo que sé... Eh... La... Que vamos a... Como estamos en tecnología... Yo creo que tiene más sentido meter aquí... Todo lo que pasa de cine... Y televisión... ¿Vale? O sea, que los estrenos son estos cuatro... Que no conozco ninguno... O sea, que nos vamos para la siguiente... Y ahora... Atentos... Empieza un apartado de... Mmm... Videojuegos... ¿Vale? Videojuegos, streamers... Esto es a mierda... Vale... O sea, que lo voy a tener separado... Eh... Twitch... Que está prohibida... Va prohibida a los streamers... A todos los streams... Que se centren... En partes íntimas del cuerpo... O sea, que se está mucho tiempo... Enfocando un culo... O unas tetas... O... O... Partes íntimas... Pues... A tomar por culo... Te banean... Aunque estos Twitch... Twitch hace lo que le sale... El pinto del... Harmurgan... Eh... Esto va a empezar a jugar... O sea, va a empezar... A funcionar a partir de mañana... 29 de marzo de 2024... ¿Vale? O sea, que lo sepas... Te enfoques todo el culo... Las boobies... Luego... Los desarrolladores de Playstation... De videojuegos... Están diciendo que... O sea... ¿Para qué van a sacar la Play 5 Pro? Si todavía no hemos... Pegado... O sea... Los videojuegos que estamos haciendo... No tienen la potencia máxima... Que podría hacer la Play 5... ¿Sabes? Espérate un poco... Me parece un poco absurdo... Entonces... Yo te digo que esta generación de consolas... Así un poco... ¿No? Creo que las 6... O las que vengan... Serán mejores... Yo que sé... Eh... Pues eso... Te cuento eso... Y luego... O sea... Yo te conté que viviendo en la calle... Tenía un chorro de multas... Efectivamente... Se ha comido 11... Y una denuncia de un taxista... Y otra... De una mujer ciega... La del perro... ¿Te acuerdas? Que... Está... Es que si no... Si no sigues mucho esto... Pues... Está... Conduce un Uber... Bueno, no es un Uber... Es un Bolt... ¿No? Algo de eso... O sea... Como un taxi... Y... Como siempre está viendo el chat... Y todas esas mierdas... De repente en un paso de cebra... Una mujer ciega con su perro... Pues... El perro le dio por pasar... Y casi se la atropella... Bueno... No le dio nada... O sea... No pasó nada... Pero se ve que la mujer la ha denunciado por... No por el choque... Sino por revelación de secretos... Porque como estaba grabándolo... Y sale ella... Pero es que no se le ve una puta mierda... Pero... No sé... Pues eso lo han denunciado... Y luego... Atenidos... Porque hay nuevo... En los videojuegos... Te voy a decir los juegos que salen cada día... Este... Este... ¿Quién es el puto mejor? Esta... Hostia... Bueno... Son todos estos... Aquí no me voy a poner a leerlo... Porque pone ahí... Es las tres filas... Y había un poquito más... Así que... Hostia... Me gusta... Por la portada... Tendrás que ver si alguno te mola... Ok... Pues nos vamos... A las noticias internacionales... Porque Europa... Se pira del Sahel... De África... Se va un poquito... Ya vimos como... Eh... Francia... Se había pirado de Mali... De estas de sus zonas... Que normalmente estaba por allí... Pues la Unión Europea ha dicho que... Mira... Todas las misiones que tenía... Se las lleva de África... De aquella zona... Para... Porque no pintan nada... Así que le dan vía libre un poquito... A los rusos... Que están ahí manejando el cotarro... Eh... Europa se va... Porque dice que los gulpes de estado en Mali... Burkina Faso y Níger... Pues está... Esta cosa muy complicada... Que molaba más cuando el mapa estaba en modo fácil... Pero ahora que se complica... Dice... Piro... A chuparlo... Eso ha dicho Europa... Europa que dice... Europa que está ahí... Pues... Pues ok... Y China... Ojo cuidado... Que está desarrollando un motor de fisión nuclear... Que podría permitir viajes de ida y vuelta a Marte... En tan solo tres meses... ¡Vamos! Creo que está ahora... Tardado seis meses... Y no me gusta nada... El bus de las dos... Eh... Entonces... Con este reactor nuclear... Pues va a ser la Oste... Están haciendo pruebas... Esto va hasta que lo saquen... Pues bien... Y... Eh... Veremos a ver si... Pues si lo hacen guay... Porque también te haría que el viaje a la luna fuera más corto... Bueno... Pues sí... Si pueden frenar antes... Eh... Si nos vamos al tema del... Del puente de Baltimore... Pues nada... Han encontrado a dos trabajadores hispanoamericanos... Eh... Dentro de uno de los coches... O sea... Ya sumergidos... Estaban muertos... Y se ha conocido que todas las nacionalidades... O sea... La nacionalidad de toda la gente... De los seis que faltan... Pues son mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños... Vale... Pues están mirando... Han paralizado las búsquedas... La... La misión de rescate... Lo que sea... Porque... Eh... Entre que está lleno de escombros... Entre que hace mal tiempo... En qué corriente... Para no... Para ver que no se queda atrapado un buzo... Y la liemos... ¿Sabes? Pues bueno... Ya luego harán más... Cuando sea mejor el tiempo... Pues supongo que... Se lo reanudarán... Luego Colombia... Ya te dije ayer que Milley había insultado... Al presidente... Petro... Al colombiano... Él le dijo terrorista y tal... Bueno... Pues ahora Colombia ha dicho así... Pues yo voy a expulsar a diplomáticos argentinos... Por tus comentarios de mierda Milley... Así que... Pues eso... Dice que... Colombia ha considerado que las expresiones de Milley... Afectaron a la confianza... Y a la dignidad del presidente colombiano... Y eso... Pues... Tío... Que ha sido elegido democráticamente... Así que no... No mola... Lo que dijo Colombia... Bueno... Y luego si vamos a Haití... Haití sigue en fire... On fire... ¿Eh? Muy bien... Muy loco... Eh... El tráfico... Aquí te cuento esta noticia un poquito... Que todo... Está todo tan loco... Porque hay mucho tráfico de armas... De Estados Unidos a Haití... Entonces claro... De repente las bandas de Haití... Se han encontrado ahí... Con un MG... Con francotiradores... No BP... Tú loquísimo... ¿Sabes? No tiene rondas secos ahí... Y... Pues eso... Estaban comentando un poquito... Que Estados Unidos... Que había prometido ayuda a Haití... Pues no... ¿Dónde estás Estados Unidos? Estados Unidos está diciendo... Bueno... Entonces... Por favor... Podéis parar un poquito... Aunque sea... Que lleguen... Todo el tráfico de armas... Desde Estados Unidos... Solo pedimos eso... Estados Unidos... Estados Unidos está diciendo... No... Que es dinero... Bueno... El mapa de hoy... Eh... Pues... Pues muy bien... Está muy bonito... Están haciendo aquí un círculo... Con un graffiti... Con el del paint... Ese que hacías cuando eras pequeño... Uy... Mira Chile chaval... Pero que está pasando por aquí abajo... Se ha quemado... De lluvia... Ok... Y nos vamos a la guerra... En Palestina... Tenemos un poquito... La movida... De... Que Israel está luchando con el Líbano... A fuego... Bueno... Con Head Polar... Y todo esto... Con las milicias... Y que está bastante calentica la cosa... Pero de momento... Como siempre... Más o menos... No hay nada nuevo... Y luego... España ayer lanzó... Desde... Desde uno de los aviones A-40... Del Ejército del Aire... Unas 26 toneladas de ayuda humanitaria... Que son unas 11.000 raciones de comida... Sobre Gaza... Vale... Estuvieron 40 militares españoles... Ahí participando en esta misión... Y... Eso... Te cuento... Y porque sepas un poquito que pasa... Y luego el mapa... Mira... Este mapa de calor... Nos indica un poco... En la zona norte de Gaza... Vale... Aquí está la frontera ya... Bueno... Pues aquí está el hospital este... Donde están pasando muchas cosas... Y por aquí hay ataques y todo eso... Vale... Tampoco hay grandes noticias... Así que nos vamos a la guerra de Ucrania... Y Rusia... ¿Qué pasa? Ah... Bueno... Que Rusia está lanzando una nueva bomba... Que es planeadora... Y entonces Ucrania se ve que no tiene... Pues... Contras para esa arma nueva que han sacado... Y nada... Pues te cuento aquí un poquito eso... Que Zelensky está pidiendo ayuda a Estados Unidos... Y a los países europeos... Para que le ayuden con este tipo de bombas... Y... Nada... Es relleno... Hoy es relleno chicos... Y Putin... Bueno... Si vamos a las noticias rusas... Nos habla un poquito... De que Putin está cansado... De que los países occidentales... Eh... Estén... Bueno... De Europa... Que estén diciendo que... Que Rusia en verdad... Tiene un plan de la hostia... Que primero... Conquista a Ucrania... Y después va a conquistar... El resto de Europa... Entonces está Putin diciendo... ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? Le estará pensando... Pero si no puedo ni con Ucrania... Me voy a meter con todo Europa aquí... Pues... Pero bueno... Eh... Y entonces claro... Que dicen la noticia... Que no... Que Rusia no tiene planes... Para atacar a otros países... Y que solo está protegiendo... La posición y la población... De sus territorios históricos... Y luego critica un poquito a la OTAN... Diciendo... Hijos de puta... Vosotros sois los que dijimos de una forma... Hace unos... Muchos años... Que no avanzaseis... Fichando a Peña de... Más de la derecha... Y me estáis fichando a toda la gente... Que tengo en la frontera... Hijos de puta... Bueno... El mapa sigue igual... No hay ningún avance para ninguno de los dos equipos... Así que nos vamos a España... Que ayer casi la palma... Perro Sánchez... Perro... Pedro Sánchez... Eh... Pedro Sánchez tío... Que iba a sus vacaciones... Que se iba a... Doñana... Que tiene ahí... De vacaciones para los presidentes de España... Eh... Entonces iba para allá... A las marismas... Eh... Marismillas en Doñana... Y subo... Se ve que tuvo una... Por aquí un fallo ahí... Era un fallo técnico... En el Falcon... Y dijo... O sea... Volvemos... Y se volvieron otra vez... A... A la base de la área de Torrejón de Ardoz... Y hasta no pasó nada más... Pues fue bien... Eh... Luego... ¿Te acuerdas que había una comisión europea... Para intentar desbloquear... Eh... La renovación del Consejo General de Poder Judicial... Y que no servía para nada... Y ya lo sabíamos todos... Pero... Pues... Para haceros una foto... Está guapo... Pues bueno... Deadline Reindler... El pavo este... El europeo... Ha dicho que... Que va a intentar... Que... Que... Por favor... Se haga el pacto este... Va a... Entonces hasta el 25 de abril... Que es mi cumple... Por cierto... Eh... Pues va a intentar seguir... Intentar la desbloca... La... El desbloqueo... Y PP... El PSOE... Dice... No... Ellos están trabajando... ¿Qué dices tú? Vete aquí a beber sangre... Seguro que le pagan el viaje... Y está feliz... Y luego... Radio Televisión Española... Ha fichado... Bueno... No ha fichado... Ha elegido... Los del Consejo han fichado... O sea... Han decidido que... Concepción Cascajosa... Eh... Sea la nueva presidenta de Interina de Radio Televisión Española... ¿Te acuerdas que en el vídeo te dije que a lo mejor... Que es lo que se rumoreaba... Que iba a haber como unas... Eh... Presidencias en rotatorias... En plan... Cada tres o seis meses iba rolando a cada uno de los... Pues al final lo han quitado... No han dicho que esta se coja... Se ponga de Interina... Y ya está... Toma el púrculo... Y el fichaje de David Roncano... De momento lo han aplazado... Porque tienen dudas sobre el contrato... Pues muy bien... Ok... Luego atentos... Si tienes un piso que está... Muy cerca de la playa... ¿Eh? Ojo con esta noticia... Porque nos comenta que el gobierno podría expropiar... Las propiedades en la playa... A cambio de ceder su uso... Por treinta años... Puta mía... Me lo quitas y luego me lo cedes... Entonces... Todo esto viene a raíz de que... Van a meter un reglamento de costas... Que aborde un poquito el avance del mar... Porque ya sabes que está aumentando el mar... Entonces cada vez estará más cerca de las casas... Y yo que sé... Pues al final... Pues te dirán... Mira... Toda la primera línea es del gobierno... Pues si tenemos que tirarlo... Y hacer un dique... No sé cómo será esta movida... Vale... Pero te pongo un ejemplo... Entonces esto también va a afectar... No solamente a las casas... Sino también a los paseos marítimos... Y a los chiringuitos... Y la prórroga que te pueden dar... Cuando te lo... Bueno... Ahí te viene... El uso de 30 años... Te pueden ceder el... Pero se puede prorrogar hasta 75 años... Vale... Bueno... Cuando lo pongan... Te lo cuento bien... O hacen hoteles de lujo... También pasa eso... Luego... Si nos vamos a las elecciones de Cataluña... Que sepáis que Podemos... No se va a presentar... Vale... Va a las elecciones del 12 de mayo... Porque dicen que... Como se va a presentar su mano... Supongo... Pues... Eh... No... Que no quieren... Tener muchos partidos de izquierda... Porque eso beneficiaría a la derecha... Bla... Bla... Todo eso... Ok... Pues nos vamos a... Ah... Bueno... Viste ese vídeo de ayer... Este es muy heavy... El vídeo de... ¿Te acuerdas de la Guardia Civil que estuvo persiguiendo a los narcos en Barbate? Pues bueno... Ha salido las imágenes de la cámara de uno de los guardias civiles que estaba en la lancha... Que luego fue atropellada... Las imágenes... No se ve nada... Porque cortan antes de que sea el atropello... Pero es bastante... Se ve ahí la lancha dando vueltas la otra... Y... Bastante loco... Te recuerdo que... Cuando pasó por encima de la lancha de la Guardia Civil... Mató a dos de los agentes... Y así quedó la lancha... O sea... Es que la que dejó... Bueno... Hubo hasta siete embestidas de la otra lancha... Y... Los agentes dispararon... No es que se ven las imágenes... Los agentes dispararon en el aire... Bueno... Estaban ahí que no sabían muy bien lo que hacer la verdad... Pero bueno... Luego nos vamos a las elecciones del País Vasco... Que se ve que va a haber un empate... Bueno... Esto es lo que dicen los sondeos... Va a haber un empate entre el PNV y Bildu... A 29 escaños... Y también nos cuenta que el Partido Socialista sería la tercera fuerza política... Fuerza política con 11 parlamentarios... Pero bueno... Que más... Esto... Cuando sean las elecciones... Pues lo vemos... ¿Sabes? Es que los sondeos... ¿Por qué? Luego Nacho Vial... ¿Te acuerdas? Que... Hizo como una sesión de drogas ahí... Con un sapo de estos... Un sapo bufo... ¿Qué es eso que...? ¿Has chupado sapo? Bueno... Pues esos que son alucinógenos... Lo hizo con un colega que era... Un cámara de televisión... No... Un fotógrafo... En 2019... Anda que no había vídeo... Cinco años después... Pero bueno... Entonces se murió el fotógrafo... Del colocón... Y... Pues ahora empieza el juicio... ¿Qué ha pasado? Pues que le estaban diciendo que... Al Vidal... Tu hijo de puta... No tenía... Sabías que era tóxico el sapo... Y aún así no tomaste precauciones... Y encima tu colega... Iba de coca hasta arriba... Pues bueno... Están ahí... Maseo Simpson... Ha visto la peña... Maseo Simpson... Ojo... Que cambia la hora en España... Este 31... No sé cuándo... Estamos en 28... El domingo... ¿Cuándo es el 31? Ya no sé... El día vivo... Bueno... Pues el 31... Cambia... Se adelanta una hora... O sea que vas a dormir una hora menos... Te jodes chaval... Eh... Inicia el verano... Se inicia el... ¿Ya empieza el horario de verano? Bueno claro... El horario de verano... Claro empieza... Pero estamos en primavera... Vale vale... No me engañes... ¿Qué eres tú? ¿De horario de verano o de invierno? Tengo que hacer un vídeo de eso tío... Porque yo estoy hasta el pito de cambiar... Que me dejen uno y ya está... Yo creo que el bueno es el verano... ¿No? O es el malo... No sé... Hay uno que es bueno... El de que se hace... El que se haga de noche más tarde... Ese es el bueno... O sea... Quiero luz del día... El máximo... Es que sí... No... Es que es de... Es de día a las 4 de la mañana... Pues muy bien... ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? Me levante y... Y me haga unos burpees... Pues lo haré... Lo haré... Fran cuesta que casi se muere chaval... Eh... Se la han encontrado en estado crítico... O sea... Bueno... Se ve que tocó una rana... Que era súper tóxica... Y se... Bueno... Manipuló... No lo que quieras decir... Y entonces se desmayó en casa... Y luego cuando despertó... Estaba allá en el hospital... En estado crítico... La infección le ha afectado a riñones, hígado... Y... Y brazo... Brazo o brazo... Es que ¿por qué coño ponen un nombre que es brazo? Y brazo... Podían... Brazo... Voy a leerlo otra vez... Tío... Es que esto... Brazo... Es que la R es un... Bueno... Entonces... Estuvo al máximo... Súper cerca de la muerte... Vale... Pero el monte está recuperándose... Y... Eso... Chupó sapo también... Iba a chupar sapo... Mira el tiempo... Se me ha bugueado... Pero ya te digo... Joder... Se ve España... Se ve en las ciudades... Joder... Me cago en la leche... Pero va a llover... Hoy... Va a llover sobre todo por la zona... De aquí... De la izquierda... Vale... Por la zona de Portugal... Y mañana... Mañana se ha bugueado... El mapa ha chupado un sapo también... Mañana esto lo que pasa... A la una de la tarde... Y esto poco a poco se va moviendo... O sea que mañana por la tarde también... Por aquí va a caer el pulporibiri... Ok... Ahora vamos a deportes... Que lo he dejado para el final... Para la gente que no... Que sea un hater... Djokovic... Que ha roto con el... Goran Ivanich Basic... Que era su entrenador... Vale... Han dicho... Pues mira... Ya estábamos un poco cansados el uno del otro... Y ya tomamos el culo... Ya que se buscará un nuevo entrenador Djokovic... Y... Ojo... Cuidado con Rubiales... Que le están pidiendo dos años y medio de prisión... Por el pico de... A Jennifer Hermoso... Vale... Y además una indemnización de 54.100 dólares... A... Jennifer Hermoso... Vale... Eh... Los deportes no han pasado nada... Amistosos de la selección que nos dan igual... Y hoy hay... Champions femenina... Y otro amistoso de club... Bueno... Y Euroliga... Pues muy bien... Ok... Ahí ya está... Se acabó... Bueno chicos... Pues esas son las noticias... Ahora supuestamente tendría que hacerte curiosidades... Pero es que hoy... Hoy no... La curiosidad es que... Voy a renovar un poquito las noticias... Vale... El formato y esas movidas... Bueno chicos... Nos vemos mañana... Que mañana... A las 9... Vale... Como es fiesta... Pues dejadme unos dos minutos a la más... A las 9 de la mañana... Nos vemos aquí con las noticias preparadas... Venga chicos... ¡Hasta luego Locopixas! A las 9... Los que lo vean en directo... ¿Sabes? Si no... ¿Por qué habla del fútbol femenino? ¿Por qué? Porque sí... Porque también existe... ¿Sabes? También existe... A mí es que los dos me da igual... ¿Sabes? ¿Por qué hablo del fútbol masculino? También me podrías preguntar... ¿A quién le importa el fútbol masculino? ¿Qué os pasa con el vice? ¿Qué os pasa? 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 Ahí... Espera un segundo... Que no ve nada con las... Con las... Con las... No gafas... ¡Ay! Vale... Lechero... ¿Te vas temprano hoy? Eh... Ah... Es una afirmación Dani... Pues eh... Yo creo que sí... ¡Vamos Metabol! Oye... Muchas gracias... Por seguirnos ahí en YouTube... Me llamo Lechero Fett... Por Boba... No... O sea... Me llamo Lechero Fett... Por Django... Por Boba no... O sea... Boba creo que es el personaje más inútil... ¿No se ha visto la serie? Es que ya sabía que Boba era gilipollas... Te verles los cómics... Es gilipollas perdido... Pero... Si ves la serie ya de Boba Fett... Dices... Buah... Es que no sé ni por qué existe este personaje... En fin... Eh... Acabas de llegar... Borio... Hasta aquí ya escablemos... Borio... Yo... Yo... Podemos... Me hago un grande... Me hago un gigante... Todas se han chupado sapos... Pero ¿por qué te metes con Boba? Porque es gilipollas... Tío... Tú no has visto la serie... Pero tú no has visto la serie... Encima pillan al mismo actor... Si es... 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 Es un arrastrado... Si es que no hace... Solo va en plan... Hace esto... Y va haciendo... Es que no sé... Es absurdo... Enfoco cosas íntimas... Es verdad... Uf... Menos mal... ¿Qué pasó con Ibai? ¿Adelgazó? Eh... No... No ha adelgazado... Hombre... Esas chocas... Bueno... Chocas no se ha adelgazado... Está muy fuerte... Está saliendo de... Está haciendo rehabilitación... Lechero... ¿Me regalas un gorro o te envío un sapo? Hostia... Mírame un sapo... ¿Cuándo paso por Pamplona? Para el norte no tengo pensado de momento de viajar... Si me sale algún evento... Yo voy... ¿Sabes? Es que me tiene que salir eventos... Que me paguen el viaje... ¿Sabes? Si no... Es que es una locura... ¿Cuándo te veré en tanga? En una piscina... Pues eso... Pero qué preguntas son esas... Estáis bien... Chicos... Estáis bien... Como si es la que es jueves loco de Telepizza... Eh... Madre mía... Estás todos zumbados aquí en la peña... Haces me win seguido... Me win que es lo de masticar... Eso no se ve que es lo de me win... ¿Qué coño es mi win? Es que decís unas cosas... Sois muy modernos para mí... Chocas está delgado... Pero se ve gordo... Chocas no creo que esté delgado... Tiene un cuerpo bastante botijo... Botijo... Tiene como yo... Y es tu cuadro... Exactamente, tío... Está... Dani era... Abre hoy Decathlon... ¿Pero qué creéis que soy aquí? Pues claro que... O yo creo que es... No sé... Depende... Si vas a coger palos para hacernos cruces... Sí... No sé... No tengo ni puta idea... Creo que el Mercadona... Tampoco tengo ni idea... Y es que no me interesa por eso... ¿Tienes ya guionista? ¿Guionista para qué? Yo tengo guionista para pagar... No busca a nadie, chicos... No busca a nadie... No me mandéis ofertas... Ahora mismo... Tengo una pipa aquí de ayer... Cuando tenga dinero... Os hago una encuesta... Una de este trabajo... Para entrar en COI... ¿Mi personaje favorito de Star Wars? Pues clarísimamente... El de todo el mundo, ¿no? Yari Arbinks... Yari Arbinks es el... Es más... Tengo tatuado Yari Arbinks en el ojete... Hostia... Velocidad... Es verdad... Velocidad de los chateros... Vamos, estamos al máximo... Tengo dinero... Pero no es suficiente... Para pagar a... ¿Cuánto de él lo tengo en el Counter 2? Es que hace mucho que no juego, tío... Eh... No sé... Ah... En Prime... En Prime tenía un 11 o así... ¿Puede ser? ¿Un 11 o 12? Tengo gente detrás... Tengo... Tengo un par de montadores... Uno para toda leche... Y el de los dibujos... Bien hechos... Pero bueno... Al Headlet... Los no juego... Es que no tengo tiempo para jugar, la verdad... Si estoy... Eh... Hoy a lo mejor que es fiesta... Si no hago estos planes... Estoy hace bueno aquí en Alicante... A lo mejor te salimos a tomar algo... Si no hago nada... A lo mejor esta tarde... Hacemos un directo de Counter... Venga... Me la juego... A ver... Es que lo del Chocas, tío... Había estuve en directo... Lo del Chocas... Tenéis que entender lo que hace, tío... Es muy fácil lo que hace el Chocas... Y caen... Bueno, no sé vosotros caéis... Pero caen mucha gente... O sea... Está... Haciéndose... O sea... Como yo hago los momentos estos de improvisación... Que me sumamos aquí un porro de decirnos churradas... Él lo hace... Pero con... No tirado la ciencia ficción... Lo hace con cosas... Desde aquí mundanas... Y... Se lo cree... Entonces hace como que se lo cree... Y vosotros... La peña se lo cree... También... O sea... Está jugando con vosotros... Solo está buscando clics virales... Porque al final su contenido... ¿Qué hace el Chocas? O sea... Es que no hace nada, ¿no? No sé... No sé qué tipo de contenido... No hace el Chocas... Pero eso es que solo veo los clips de mierda... Que están saliendo por ahí... Entonces... Eh... Lo hace bien... De puta madre... Porque le está saliendo de la hostia... En fin... Pues es eso... No es Fortnite... Bueno, el Fortnite ya está... Todavía vive eso... Sí, está lo del Lego ese... Pero el Fortnite ya... A ver... Cuando... Dejamos de jugar al Fortnite... ¿Hace cuántos años? Pochingi, ¿no? También un pochingi... Estuve en la Ciudad de la Luz... Vamos... Pues miren... En la Ciudad de la Luz... Estuve... Yo estudié ahí... Ahí es mi universidad... Oye, muchas gracias por las donaciones... Que no he hecho nada... Horsen... Muchas gracias... Inmortal... 10 vitazos... ¿Sabes? ¿Sabes que lo tiras? Saludos desde el otro lado del charco... Oye, pues mira... El charco es muy bonito... Algún día lo... Lo... Beberemos... O al Rainbow Six... Ya no juego... Inmortal... Gracias por ese vitazo... Otra vez... Y... De Jotos... Gracias por ese Prime Gaming... Que acabas de lanzar ahora... Hoy hay... Hoy no hay noticias... Ya las he dado, tío... ¿Por qué no subo las noticias a Spotify... O a Evox... Y todo eso... Porque me costaba 200 pavos al año... Y ya... Y había 30... Reproducciones... Al día... Entonces haciendo cálculos... A ver... Si los 30 que estabais escuchando las noticias... En modo podcast... Me dais cada uno... 10 pavos... O bueno... O menos... 8 o así... Podemos volver... Puedo contratar otra vez esa movida... ¿Vale? Buenos días, Lechero... Me caes bien... Pues... Y más... Mejor que te voy a caer... ¿Sabes? Mejor... Claro... Es para llamar la atención, Dani... Exactamente... Pero el Chocas lo hace bien... Joder... Aquí se ve... Aquí está el Solaco... Aquí en Alicante... El Solaco... Ayer Chocas decía... Que él conduciría mejor el barco... Que se estrelló en el Baltimore... Pues... Mírala... Si es que... No ves... Si esto... Es decir chorradas... Y ya está... Hasta que te entren... Te hacen el clip... Se hace viral... Y la gente sepa... Sabes que está ahí... Es muy fácil, tío... Es a los monstruos no mirar... Pero bueno... El Chocas dentro de lo que cabe... No me cae... Al principio me caía muy mal... Pero ya... Conociendo un poquito el juego... Algo que juega... Me caen peor... Otros creados de contenido... Que no hacen nada... Se llaman creados de contenido... Pero no... Ni crean... Ni contenido... Ni... Continente... ¿Sabes? Estoy forrado... Estoy forrado en ropa... Exactamente... Estoy forrado... Por eso... Por eso tengo este puto background... Hostia Gonzalo... Que me ha metido 10 paus... Ojo ahora... Ahora sí que estoy forrado... Gonzalo García... Muchas gracias... No sé si te acuerdas de... Guay... A ver... Me he intentado acordar... No voy a leer el mensaje... Me he intentado acordarme... Memoria al máximo... No sé si te acuerdas... Pero un evento de Gijón... Solo he ido a un evento de Gijón... O sea que me acuerdo del evento... Te pedí que me firmaras los apuntes de historia... Todavía los tengo... Sí que me acuerdo... De hecho te dije... Es la primera vez que me han pedido esto... No... Me hacía mucha ilusión... Sí que va con lo Gonzalo... Hostia... Qué guapo... Thank you for any más tío... Gracias por la donación tío... Gracias por esos recuerdos... Que me han llegado ahora mismo a mi cerebro... Son inputs... El cerebro es una paranoia tío... Si lo piensas... O sea... Yo me acuerdo de eso... De ese momento Gonzalo... Por imágenes... O sea por fotos... O sea no me acuerdo de lo que hablamos a lo mejor... Pero sí de... Imágenes visuales... Y es como en plan... Joder... Cuántos... Cuántos fotogramas guardo en mi cerebro... ¿Sabes? Para de repente tirar esto... Que esto fue... A ver... Pre-pandemia ¿no? No... Fue en pandemia... No fue pre-pandemia ¿no? Bueno... Ya no acuerdo nada... No ocurra tantos frames... En la CometCon... Exactamente... Oye Gonzalo... Muchas gracias... ¿Y se le da un corazón esto que pasa? Ay... Le da un corazón... No sé para qué vive... ¿Cuándo vive... ¿Cuándo vive de Soros? ¿Se ha muerto ya? ¿Se ha muerto? ¿No se ha muerto Soros ¿no? O sea... O se ha muerto ya... De aquí eres la frase que te pego leche... Ese es de Ruiz Mateos ¿no? Del del rayo... Del del rayo... La pandemia fue hace cuatro años chavales... Es que es... Si tienes ocho años es media vida ¿sabes? Y si tienes cuatro años es la vida entera... O sea es que si lo piensas... Y si tienes dos años es más... Es el doble de tu vida... Es una locura matemática... Que no se han muerto... No se han muerto Soros ¿no? O sea lo habría visto en las noticias... Como no se haya muerto tal... Un vídeo de Lopera... ¿Aprobaste o no Gonzalo? Bueno era que Gonzalo dijera... No se ha quedado un dos... Si usas speakers... Puedes monetizar Spotify... Yo hago panoja... ¿Qué es eso el speaker? Es... Spreaker... No sé si es mi speaker... A ver... Yo quiero monetizar... Yo quiero ser... Spreaker... Spreaker... Listen to the... Ah bueno... Regístrate... Bueno luego lo miro... Los niños nacidos en la pandemia... Van a ser la generación... Pandomer... Pandemonium... Eh... No creo que se hagan mayores... Los niños de la pandemia... O sea de hecho... Mi... Mi sobrino... Mis dos sobrinos... Bueno tengo tres sobrinos... Dos sobrinos nacieron la... Justamente cuando empezó la pandemia... Pero supongo que son pandemieros... De la panda... Y es que tenemos guerra en la OTAN... Es que que más da... Que tengamos guerra... Te van a... Mira te van a poner un casco... Te van a dar un uniforme tocutre... Venga tira para allá... Y vendrá un drone y te matará... Ya está... Y ahora la siguiente partida... Ya está... No te rayes mucho... O sea que disfruta ahora... Eh... De tu gente... Eh... Que luego cuando venga la guerra... ¡A la PUM! La guerra... Le doy a la lechera... Hablaras de la crisis diplomática... En tu próximo resumen... ¿En qué crisis diplomática hay otros? ¿Qué crisis diplomática? ¿Qué ha pasado ahora? Pista por lo de Soros... ¿Pero que se ha muerto Soros de verdad? A ver... Voy a mirar las noticias... ¿Las noticias pasan cuando estoy aquí? No ha puesto nada... Me estáis engañando... A ver... Soros... Soros... George Soros... No se ha muerto... Desde el 30... ¿Cuántos...? Tiene 93 tacos, chaval... Este ya está más allá que fui... Se estará comiendo bebés... Bebés... Estoy feliz... Ayer pillé el vuelo a Japón... Has estado en esas tierras... Voy en mayo... A finales de mayo... Con los padres de Patri... Y bueno, con Patri... Con la familia de Patri... Estaremos dos semanas... Os haré un videoblog de eso... Estos guapos... Necesitamos a Trump... Es el único que puede parar la guerra... Creo que... Pasa lo mismo que con el PP y el PSOE... Aquí en España... O sea... Biden y Trump... Son el mismo cordero... Con el distinto corral... Al final, tío... La industria armamentística... De Estados Unidos... Es demasiado potente, tío... Y necesita hacer dinero... Y las guerras se... Cuando haces armas... Al final las armas se usan... ¿Sabes? Es una movida... Ya lo veréis... Pero de todas maneras... Creo que... Trump... Es menos... Curioso que Biden... Pero eso ya se sabía... O sea... Ya con Biden... Han explotado... Unas cuantas guerras... Que a lo mejor contra él... No habían estallado... O yo que sé... O sí... Pero para Europa... No creo que le sienta muy bien... O sea... Si eres europeo... Creo que si viene Trump... Va a ser una liada de la hostia... Pero bueno... Ves liada de lo que pase... Porque la liada que ha pasado con la guerra... Vaya... ¿Qué pasa? El chat de YouTube va loquísimo... Va loquísimo... ¿Quién es Patri, loco? Pues mi novia... La... Pues si... El libro... Está hecho por mí... Y dibujado por Patri... Bueno... Y por el historiador también... Amuel... Si has visto a la toda leche... En la toda leche sale Patri... Entonces éramos tres en el canal... Tres... 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 Triggers... Trump es el único presidente... De Estados Unidos... Muchísimo... Ya... Pero vamos a ver lo que hace en esta... O sea... ¿Vas a ir Trump? Eso yo creo que es casi seguro... Quiero ver lo que hace... Es que Biden... Es que yo no sé... Ni... Biden le pondrán en la mesa... Y en plan... Los dos colegas estarán haciendo la... Vamos a hacer esto... Y el Biden así... Estará como cargado a un enchufe... Porque eso se muere... Me recomiendas empezar a ver One Piece... A One Piece una vista, tío... Pero tengo un colega que la ve y está... Todavía hay esperanza... Camel... Si tengo novia yo... Creo que podéis conseguir novia a todo el mundo... Vale... Solamente tenéis que ser guays... Guays del Paraguay... Ay... Bueno, chicos... Voy a seguir... Trabajando, tío... Voy a seguir working on the Nine-Nine... Oye... Que están haciendo el nuevo tanque este... El europeo... O sea... Hoy no he sacado la noticia del tanque... Pero mira... Aquí lo tenéis... Todo sobre el MGCS... Vaya puto nombre... Oye... Hay mogollón de MGCS... Están atacándonos... El super tanque europeo... La última generación que sustituirán... Los Leopard y los Leclerc... La han financiado Francia y Alemania... Porque España no pinta una mierda... Pues muy bien... Guapo... Está guapo... Tiene un sistema principal de combate terrestre... Peso superior a 50 tenoradas... Esto te atropella y te deja... Te deja con papel de fumar... Bueno... Nosotros tenemos los pizarros... Los pizarros no sé si lo sabéis... Pero están hechos de pizarro... Antes coges una tiza y puedes pintarlos de blanco... Está guapo... Pero tiene wifi... Que va... Va 2G... Tiene... Tiene yogur con un cable... Con cordones... Bueno chavales... Que os den hippie longies... Que tengo que trabajar... Nos vemos mañana a las 9... ¿Vale? Mañana como es fiesta... Pues también empieza una hora de tarde... ¿Quién me ve más? ¿Los españoles o desde Latinoamérica? Los españoles para saco... 60 o 70%... Españoles y el 40, 30... Latinoamérica... Hay más españoles que latinoamericanos... Se ve en el mundo... Será eléctrico... Claro... Como esto se haga solo y tal... A mí no me vale... ¿Tiramos todos eléctricos o la puta el río? Es una bici pone... Y hay que sostenerle para lo que queremos... Bueno chicos... Eh... Hasta mañana... Marifrinkins... A ver que mañana... Que pasa en el mundo... Os dejo con... Venga con Javierce otra vez... Es el único que hace aquí... Hago un contenido un poco... Que vea si... Es que bueno... Me voy rulando... Mira está en la playa... Mira que pájaro... La playa fascina... Right... Avalado por el gobierno chino... Hombre... Pues claro... Está financiadísimo chaval... Está... Eh... Me tiene un pato... Me tiene un pato... Ya... Ya me ha mandado a mí... Un pato que te sigue a todos lados... Venga... Ya me voy... Que os den jipilón... Y nos vemos mañana chavales... Eh... Por cierto... Hemos subido vídeo nuevo... En el... En el de Vida Ilustrada... ¿Eh? Buscáis Vida Ilustrada en... En... Youtube... Os suscribís... Y veis el vídeo del periodista... Venga... Adiós... Hasta mañana... Hasta mañana... Chao... ¿Dónde está el ratón? Dios... Adiós... Adiós...